Desde que tú te has ido, mi amor se siente triste y mi alma te reclama con ansiedad y amor me duelen los recuerdos que a cada paso llevo y te llamo y te espero para quererte más y te llamo y te espero para quererte más Conmigo fuiste ingrata, mataste mis ensueños los que con tanto empeño me forjaba por ti me entregaste a las penas y a la amarga bebida para restañar la herida la que tu amor abrió en mí para restañar la herida la que tu amor abrió en mí Conmigo fuiste ingrata, mataste mis ensueños los que con tanto empeño me forjaba por ti te entregaste a las penas y a la amarga bebida para restañar la herida la que tu amor abrió en mí para restañar la herida la que tu amor abrió en mí